Drive Shop esta semana me ha prestado un auto realmente increíble. Es el Lexus GSF, 8 cilindros, 5.0 litros, más de 400 caballos de fuerza. La verdad es una máquina impresionante, pero para disfrutarlo mejor y aprender mucho más de este auto, vamos a ir a ver a un amigo que es un especialista, es un piloto, un piloto profesional de automovilismo. Para que nos cuente un poco las características de este auto y la forma de manejo, porque es un auto muy especial. ¿Cómo andan acá viendo la bestia? Casualmente este era el auto que me encantaba siempre, más tengo un Panamera, un GTS y quería este antes. De afuera se ve increíble los detalles de carbono, los diseños de la llanta. Justo estamos hablando ahí con Pablito que tal vez una pulgada más le vendría bien, pero se ve increíble, así que voy a chumear un poco el interior a ver. Interesante, ¿no? Muy bueno, la calidad de los plásticos, además tiene más carbono adentro. Sí, y atrás tiene bastante espacio, ¿eh? ¿Tiene calienta asientos o...? Y enfría asientos, las dos. ¿En serio? Sí. La pantalla es inmensa, además. 12,6 pulgadas. 8 cilindros. Tablero digital. ¿Podés cambiar el Dasha Cash? Sí, ponelo ahí al medio. Este del medio, ese. Gíralo. Ah, no. Y allá te dicen que estás, Sport o Sport S. No, te digo que no me sacás más de acá. Terrible. Muy lindo, ¿eh? Es más, mirá, tiene detalle de carbono también. Se ve muy bueno. Y entonces... No, no, está aprobado. Ahora vamos a dar una vueltita y vamos a ver cómo anda. Pero te digo, a simple vista, me llevo uno celeste. Blanquito no, pero celeste sí. ¿Por qué no te querés bajar de acá? Me encanta, ¿no sabés? Sí. Pero me encanta todo el tacto. Aparte es un auto que vos podés andar todo el día, ¿ves? Porque es un auto de lujo. No es solamente un deportivo. Para mí no hay nada como motores aspirados. Ahora le están metiendo, ¿viste? Mucho turbo y demás, pero el tema de la contaminación. Sí, sí, bueno. Sí, sí, bueno. Está bien, ¿eh? Está bien. Por algo me enamoré, ¿no? Te digo que... La comodidad, comparación de los alumnos que son muy deportivos, que son duros. Entonces yo, por ejemplo, tengo que viajar para Orlando o para donde sea, agarro una camioneta. Claro. Porque voy incómodo, los asientos son duros, pero esto te digo que por lo menos las primeras páginas de cuadras que hicimos es muy cómodo y tenés un espacio como para bailar acá. Sí. Generalmente todo el torpedo este, ¿viste? Viene más arriba y viene todo más compacto. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. No es un auto barato. ¿Cuánto cuesta? Casi 90.000 dólares. Ah, ok. No, pero... Pero por la categoría que está... No, te digo que está bien. Está bien. No, no, no. No es barato, pero no es caro. Claro. ¿Este qué se puede comparar? ¿Con un Cadillac, con un Panamera? Sí, con el Cadillac, este... El BTS. Sí, el BTS, el Panamera, el GTS... O el C63, ¿viste? Que salió un... Ah, sí, sí. Que son autos caros. Sí, sí. Están de 100 lucas para arriba. Sí, todo súper en ese precio. Este auto es para usar todos los días. Claro. No, yo no lo tendría guardado. Después tiene este joystick que apoya la mano acá. Maneja todo el tema del multimedia. Una forma muy cómoda. Ah, mirá vos. Apoya la mano ahí y un Joystick, ¿eh? Ah, te tenías que acostumbrar. O sea, es diferente a la ruedita. Claro. Lo que tiene, por ejemplo, otros autos, vos le ponés todo el porto, todo el chimichurri. Y la dirección, ¿viste? Sí. Es una roca. Y esto, por lo menos, te sigue... Sigue normal, ¿verdad? Sí, respondiendo fácil. Sí. Generalmente yo asociaba mucho lo cómodo con lo viejo. Porque dices, ah, no, yo todavía no estoy tan viejo para tener un salón, ¿viste? Cuatro puertas. Sí. Y hoy en día vienen tan deportivos estos autos. Qué mal. Cuatro puertas. Cuatro. Ya. ¿Cómo pones el dash y el arroyo? ¿No? ¡Aja! 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 ¡Ah! 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 ¡Está muy bueno, ¿no? Che, se nota que es durito, ¿no? Ahí, ahora que lo tengo con todos los puestos... Sí, sí, ¿viste? ¡Tic, tic, tic, tic! A mí me encanta. Un tablero me fascinó. Sí. Tiene nafta. ¿Tiene? Lo pusiste en afta. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Mi mujer me cae a perro, la perro hasta que se vacía, hasta aquí. No, que empiece a pii, 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 la alarma y ahí me paro. Pablo, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, gracias por pasar y un cañón. Cuando tengas otro, pasá nuevamente. Bueno. Déjamelo un día. Bueno, te voy a pasar, creo que me van a dar una combi, una familia. ¿Cuánto tiene, 150 caballos? No creo, 85 que lo tiene. Gracias, querido. Ya. No creo que. Gracias. Gracias. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!